¡Ahí va Rafa Tapias hacia el 1! Estando bien, en 1 al 2 Viene al 3 y ahora viene la clave Vuelta a la derecha, vamos a ver esa vuelta como la manejamos Pues la manejamos Fenomenalmente bien, una de las mejores vueltas hasta ahora como hemos visto Viene al 5, a ver la vuelta a la izquierda, a ver si es igual de buena que la de la derecha Bueno, pues yo diría que esa está mejor Atención a Rafa Tapias, eh Vaya recorrido el caballo que ha hecho Vamos a ver si es igual de abril en coche Buena parada, buena parada Se baja en 36, ojo a Rafa Tapias, ojo a Rafa Tapias Allá va por el vertical, tiene la segunda victoria de noche Ahí le tenemos, esprintando al máximo Vamos a por ese cinturón Está en 49 segundos A ver en cuanto arranca Vamos Rafa con el cinturón Que puede llegar, cierra la puerta 55, ojo Ojo que puede Ojo que puede Rafa Tapias Allá va en 62 Sigue Rafa acelerando Está yendo muy rápido Rafa Tapias Allá va pasando el 12 Allá va girando el 13 Allá va el 14 Tiempo abatido 8-2-2-9 Tiempo abatido 8-2-2-9 Tiempo abatido 8-2-2-9 7-9-90 Primer puesto para Rafa Tapias Montando a extra de Ruico Con vuelta Vuelta a la mano